Bienvenidos a interbolivia.com Última hora Existía todo para investigar este hecho de corrupción Casi cada mes, mes de unía Con esta comparsa Fiscales miembros de la comisión de calificación miserables Negligentes, mediocres Que no investigaron absolutamente nada Y se acuerda muy bien cuando el doctor Gorena me decía En agosto, diputado, vamos a estar en juicio oral En agosto vamos a estar Hoy nos sorprendimos Entendemos que hay una línea de mando vertical Esa línea de mando vertical Es el órgano ejecutivo Que con seguridad A la cabeza del ministro Lima Le instruye, le da la orden Suponemos al doctor La Fiscalía General le da la orden A la Fiscalía Departamental Doctor Nava Y doctor Nava le da la instrucción A la comisión de fiscales Esa es la línea de mando vertical De estricto y obligatorio cumplimiento Una vergüenza Estos sujetos Para la administración de la justicia ¿Cuáles son los argumentos por el cual Se ha ratificado el sobreseguimiento? Que no se comprobó la protección Perdón, la pretensión del denunciante El denunciante no es parte del proceso Dos No hubo ninguna irregularidad Alguna en la suscripción del contrato Las partes se encontraban con facultades para hacerlo Tres El poder falsificado por la notaria María Isabel Galeguillos No llevó a la conclusión De que se generó un daño económico Cinco No se aclara cómo llegó el dinero De más de ocho millones Para el pago del anticipo Dice Las partes del proceso No aportaron al proceso de investigación Entre algunos De los elementos por el cual se ha sobreseguido Nosotros hemos denunciado Cuatro hechos insegulares El primero Es la Es la manipulación Del proceso de contratación En eso Uno de los denunciados Juan Carlos Hidalgo Chura ¿Qué dice? Nos dejaron dos hojas Recogí las hojas Y le entregué A los miembros de la comisión de calificación Esa es la declaración Voluntaria Espontánea De uno de los aprendidos Ahí tenemos una fotografía Donde está el chino Está Juan Carlos Chura Hidalgo En el hotel residencial Bolivia Fueron a tomarse un cafecito Fue una coincidencia casual O quizás se fueron a enamorar Probablemente No porque no tengo otra explicación Ahí está La segunda insegularidad La segunda insegularidad Que hemos denunciado Es la falsificación del poder Esta notaria Isabel Galeguillos Falsifica el poder Tercero Hemos denunciado La existencia De una empresa chuta Una empresa fantasma Una empresa De fachada Del señor Esteban Aguilar Sucso Que no tenía Ni una casetilla Factura Por 14 millones De bolivianos Para Dizque Ha alquilado Equipo pesado Este sujeto Está en la cárcel Y por último Hemos denunciado El retiro del dinero 9 millones De bolivianos Que aparece En Sucre Y estos Fiscales Mediocres Inoperantes Negligentes Dicen Que esos 9 millones De bolivianos Era un anticipo Ahora nos enteramos Que la plata Se da En bolsas De yote Imagínense 9 millones De bolivianos Y no han tenido La voluntad De investigar El otro elemento Que vamos a abordar Es las amenazas Ahora de procesos Penales A Héctor Primero Les recomiendo A sus abogados Que lean La constitución Política Del estado Y que lean El código De procedimiento Penal En cumplimiento A ese mandato Constitucional Tengo la atribución De presentar Una denuncia Al conocer De un delito De un hecho Insegular He cumplido Ese mandato El presentar Esta denuncia Ha implicado Y lo digo Con la más Absoluta Verdad Hasta Asuminar Mi vida Le he dedicado Día y noche A este proceso De investigación Problemas De todo tipo Pero quiero decirle Al pueblo boliviano No me hace piento Estoy actuando En base a mis Convicciones En base a mis Principios Éticos Y morales Cuando visito El territorio Nacional Veo gente Muy pobre Niños Andando Descalzos Padres de familia Que no tienen Para comprar Un cuaderno Material escolar Para sus hijos Veo con mucha Tristeza Y dolor No puedo Permitir Que hoy Estos servidores Públicos Que entran A una institución Con una mentalidad Criminal Y delincuencial De ir a sobar No acepto Eso Por esa razón Es que hemos Presentado esto Con todo el coraje La valentía De cumplir Ese mandato Constitucional Por tanto Adelante Señores Presenten Esa denuncia Que estoy seguro Que esa denuncia Va a ser admitido Y va a ir A un ritmo Acelerado Pero quiero Decirles A la señora Gensinina Que es el presidente Del ABC Ahora tenemos Suficiente Información Primero Ex Trabajadores De ABC Quienes Quienes Acaseaban El dinero De los nueve Departamentos Estos dineros Esos dineros Acaseaban Hoy están Dispuestos Empresas A declarar Hoy están Dispuestos A declarar Trabajadores De una Maestranza En Caranavi Cuando fui la primera vez Llenos De equipos Media cuadra Es esa maestranza Y el dueño De esa maestranza Al frente Tiene otra Media hectárea De teseno Esos trabajadores De esa maestranza Están Dispuestos A declarar Hay Funcionarios Que saben Que se entregó Dinero A altas Autoridades En el sector Del cementerio De la Coronilla Tenemos La información Todos Estos Señores Están Dispuestos A declarar Y van a ir Como testigos Porque este Hecho De corrupción Sucre Y Amparades No es un Hecho Aislado Era toda Una estructura Organizado En los Nueve Departamentos Ejemplo En Cochabamba Ingeniero Molina Gerente Regional Cochabamba Montó Su maestranza En el Teceno De un Familiar Cuando le Descubro En 24 Horas Hacen Desaparecer Todo Tenemos Toda La Información Pero No solo Eso También Quiero Decir Que Personal Técnico De ABC Hacían De Cotizadores Para Comprar Maquinaria En Santa Cruz En La Paz En Cochabamba Compraron Más de 14 Equipos En 3 4 Meses Que Supera Los 800 Mil Dólares He 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 Tienda Por Tienda En Sacaba En Dos Lugares En Quillacoyo En Un Lugar En Vinto En Un Lugar En San Jorge Tenemos Las Ubicaciones De Cada Uno De Los Puntos En Las 6 De Agosto Se Compró Equipos Pesados Donde Se Giró A Un Banco Banco Nacional De Bolivia Entonces Adelante Vamos A Esperar Que Inicien Ese Proceso Penal Y Estos Señores Van A Ir Como Testigos Y Van A Tener Que Ir A Declarar Y Los Que Han Vendido También Tenemos Nombre Y Apellido Porque Este No Es Un Hecho De Con Aislada Y Por Último Estamos Ha Pasado Cosas Muy Extrañas En Este Proceso De Impugnación Primero Solo Un Ejemplo El Ministerio De Obras Públicas Y Eso Encubrimiento Y Protección Y Me Entero Hoy Que Ha Habido Hechos Muy Irregulares No Vamos A Dejar Que Este Hecho Quede En La Impunidad Hay Hay un Testigo Protegido Valiente Patriota Que Denuncia Y Aparece Muerto En Estados Unidos No Sabemos Las Causas El Ministro Lima De Manera Irresponsable Revela Su Nombre Comete Delitos Hoy Se Ahora Amenaza De Procesos Adelante Y Hoy Lo Emplazo Ministro Lima Lo Emplazo Salga A la Prensa Tenemos Los Audios Los Videos De Lo Que Usted Dijo Que Aquí Se Ha Cometido Delitos Hay Materia Suficiente Para Investigar Hay Materia Justiciable Decía Usted Y Hoy ¿Por qué Se Esconde Detrás De Su Escritorio Sea Valiente Y Diga Va a Implicar Que También Demos La Vida Lo Vamos A Hacer Si Eso Va a Implicar Seguir Perseguido Amenazado Lo Vamos A Hacer No Nos Van A A A A Intimidar El Pueblo Boliviano Nos Paga Para Hacer Este Trabajo Siento Una Profunda Decepción Una Profunda Frustración Por Este Sistema De Estado Coducto Manipulado Si Tienen Alguna Pregunta Diputado Se Siente Amenazado Ahora Que Se Ha Cerrado Este Caso Y Como Diputado Nacional Siento Vergüenza He Presentado Muchos Recursos Y Hoy Este Ministerio Público Coducto De Sucre Me Dice Ah No Ya No Eres Parte Del Proceso Aquí Se Está Protegiendo Está En Encubriendo Pero Obviamente Estos Señores Con Estas Desoluciones Les Van A Lavar La Cara El Rostro Les Van A Liberar Y síguenos En Nuestras Redes Sociales Para Estar Al Corriente De Todo En Fin Por Aquí Te Espero Te Recomiendo Estos Vídeos Te Te Recomiendo Estos Videos Gracias por ver el video.